Buenos días mis preciosuras, empezamos nuevo vlog, hoy es martes, sí y estoy de limpieza, estoy de limpieza, anoche ya empecé en la habitación mía esta de aquí, limpie todas las partes de arriba, lo que es la estantería, el escritorio, las partes de abajo y todavía me queda, pero hoy me puso en el comedor, porque el comedor tenía una de polvo preciosuras es que no os hacéis una idea, con un trapo mojado y dándole, dándole, ya parece, pero bueno con este armario es que no me quiero mirar mucho, ¿por qué? porque este armario sale de aquí este armario de aquí lo quitamos porque yo voy a poner otro, entonces no me quiero mirar mucho incluso tengo cosas que todavía no tengo colocadas de los armarios y no los voy a ni a colocar porque este armario lo quito, o sea, va fuera, pero bueno, parece que esto empieza a coger un poco de tono porque es horroroso, preciosuras, horroroso, pero bueno, he aspirado el pasillo, he aspirado el comedor hay que seguir aspirando, hay que seguir aspirando, porque es que esto no termina, porque es que tiene muchísimo polvo todo he limpiado todas las estanterías, he aspirado en mi habitación, en mi habitación, pero en esta no porque en esa todavía no he terminado, me quedan estanterías por limpiar todavía y esta habitación mía todavía no está tan sucia, porque yo, ¿qué pasaba? que cuando mi marido estaba cortando y todo eso yo cerraba las puertas, para que no me entrara tanto polvo ya la he estado mirando las sillas, que las tengo allí, porque, ¿veis? tengo una silla solo, bueno, tengo dos, no tengo una ¿veis una ahí? esa la he estado limpiando porque estaba llenita de polvo y las que tengo allí casi no tienen polvo ¿por qué? pues por eso, porque yo cerraba la puerta cuando mi marido se ponía a cortar yo intentaba cerrar todas las puertas para que no me entrara tanto polvo ha entrado polvo, pero no con esa exageración y nada, llevo toda la mañana limpiando, 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 limpiando y nada, hice anoche lentejas hice anoche lentejas y estoy haciendo un poquito de arroz porque a mí me gustan las lentejas con arroz a mí me gustan entonces las tengo aquí voy a poner un poquito aquí que voy a grabar poquito porque resulta que no tengo batería no tengo batería entonces tengo que poner esto a parar ¿vale? y nada, lo consigo que salto a la mañana limpiando bueno, también me queda mi habitación porque limpio unas partes y ya me queda la otra limpito los armarios, tengo que limpiar los espejos tengo muchas cosas que hacer pero ya sabéis que yo ya mañana empiezo a trabajar ¿vale? y entonces pues no no voy a tener mucho tiempo entonces me quiero quitar lo más gordo hoy y ya pues sí porque mañana me tengo que ir más tarde porque entro a las dos entonces no hace falta que yo ni madrugue tanto ni... porque con que me vaya a las doce y pico de aquí me vale y me sobra pasa que a veces como con una compañera nos vamos y tomamos un café al lado allí de la fira y que han abierto una cafetería porque antes teníamos un bibari y el bibari era bastante caro pero ahora han abierto un 365 y el último día que trabajé yo allí lo habían abierto estaba de inauguración y entonces pues ahí es más baratito y hay muchas veces bueno, estos días bueno, estos días atrás hemos tomado el bibari porque es la única cafetería que hay así o eso o el McDonald's y entonces íbamos al bibari y nos tomamos un café con una pastita o algo antes de entrar a trabajar pero ahora pues podíamos ir ahí al 365 que es más baratito y nada, estoy haciendo el arrocito para ponerle las lentejas y voy a poner la cámara a cargar porque está sin batería al final ayer no fui al líder porque como donde fuimos estaba el Mercadona pues dice mi marido no nos liamos y vamos al Mercadona mejor y entonces fuimos al Mercadona pero ya sabéis que a mí pues la verdad me gusta más el líder que el Mercadona a ver, mire lo de las paletas sabéis que han salido dos paletas una que es intensa y otra que se llama Nub y no estaban, están agotadas las paletas están agotadas estaban a más que la de muestra y nada, eso y fuimos, hicimos una compra así un poco rápida porque yo mi intención era ir al líder a mí me gusta más el líder que el Mercadona Mercadona pues para... a ver, Mercadona me gusta lo que pasa es que es muy caro es muy caro Mercadona entonces pues no quiero también hacer un bizcocho a mi marido antes de empezar a trabajar se lo hago ya hoy y nada, precesuras pues eso que voy a poner la cámara a cargar voy a ver si empiezo a hacer la comida para comer ya voy a empezar a hacer el bizcocho porque antes de recoger la cocina quiero hacer el bizcocho tengo que acabar de limpiar mi habitación y tengo mis cosas para hacer precesuras ¿por dónde empiezo? no sé, yo ya he empezado he empezado del pasillo ayer limpié todo el armario del recibidor todo cristales, todo vale, ese armario está limpio quité las fundas de unas cajitas de organización que tengo unas cajitas de mimbre muy bonitas quité, las he lavado y las tengo ya tendidas claro, de que un ratito las ideas pone que ya estarán secas y ayer hice todo lo que es el pero bueno hay que ir haciendo día a día día a día porque hay mucho polvo todavía y entonces poquito a poquito tengo que ir limpiando día a día ¿vale? tomármelo con calma y poquito a poquito sobre todo aspirar mucho ir pues sacando el polvo había mucho polvo en la pared donde cortaba mi marido el... las maderas entonces le estaba dando con un pincel ha ido cayendo todo el polvo para abajo luego aspira muy bien pero bueno que todavía le quedan zócalos por poner tiene que... oye, compramos esto mirad que os enseño compramos esto que es para los... separar lo que es el tope o sea, lo que es el borde del... la cocina como no tengo parquet pues entonces hay que poner unos topes para que no se vea el acabamiento ¿no? lo que se acaba ¿vale? y hemos comprado este yo lo hubiera querido en mate porque como tenía los... los... ya lo diré los mangos de las puertas en mate digo pues los compro en mate pero es que no había o había de color como tipo madera imitando el parquet pero no era el mismo color que nuestra madera porque lo miramos allí y no era el mismo iba a quedar un parche y entonces pues había esto en dorado, en cubre no sé y a mí pues digo pues mira, compramos este y ya está entonces lo pondrá mi marido lo cortará y lo pondrá ¿vale? que son los... para acabar el lavabo y aquí en la cocina y ya está y eso y poquito a poquito ir a ver si voy organizando las cosas luego también tengo una ropa ahí que la metí con un suéter que ya os conté que echaba mucha pelusa y me ha dejado todo de pelusa y no encuentro el rolón yo tenía dos rolones y no encuentro el rolón para darle para quitar la pelusa tendría que comprar uno porque es que no lo encuentro no sé dónde está y entonces pues nada compraré uno y quitaré toda la pelusa que tiene las mallas una camiseta que tengo dos o tres camisetas y eso porque me ha soltado muchísima pelusa luego también cuando tenga tiempo quiero ordenar mis armarios de la habitación de... que tengo de... como de... ya lo diré de... bueno la que tengo de tipo vestidor quiero sacar todo ordenado organizado porque tengo muy mal los armarios los zapateros los tengo fatal organizados y no me gusta como está entonces pero una vez que yo termine con todo lo gordo de la casa de aspirar y limpiar el polvo y todo eso entonces cuando ya tenga todo organizado todo lo demás me organizaré y sacaré toda la ropa la colocaré toda bien y la pondré toda organizada porque es una locura como tengo los armarios ¿vale? sacas una cosa se caen tres y a mí me da mucha rabia esas cosas pero bueno es lo que hay ahora y hasta que no termine yo con todo el polvo y todo porque es que el polvo me tiene nerviosa a mí me tiene nerviosa porque hay polvo por todos los sitios entonces no quiero sacar más cosas ni ni nada más entonces lo que haré es eso que cuando termine con todo eso pues limpiaré me quería arreglar las uñas también porque las tengo hechas un desastre me han caído el esmalte y ya mañana como voy a trabajar yo pongo un color así clarito que las lleve arregladas pero no sé lo que voy a hacer me las tengo que quitar porque se me han desconchado todas las uñas y hace poco me las pinte viste que no hace muchos días que me las pinte pues todas completamente desconchadas bueno o sea que a lo mejor me las quito y me las pinto de otro color más clarito y nada preciosuras que voy a ver si esto se acaba de hacer me organizo un poquito hago el bizcocho y ya después seguimos preciosuras bueno he puesto porque ayer estuve buscando veis el aspirador ahí que estaba aspirando y todo eso no hagan ni caso el cestito ese es el que yo compré ayer vale pero estuve mirando ayer que fui a Leroy Merlin y luego también estuve en Conforama y no he encontrado cestos que vayan acorde con con el cestito este vale entonces lo he puesto en ese que yo tenía y mira la planta está preciosa y la quiero poner en ese rincón lo que pasa que los zócalos están sin poner todavía pero lo he puesto provisionalmente ahí vale bueno pues nada son las uuuy que se va esto uuy espera espera un momento ah bueno que estaba eso estaba todo hecho un desastre mirad he estado doblando ropa vale he estado doblando ropa ahí he lavado todos los cojines de las sillas lo veis aquí todos los cojines de las sillas los he estado lavando no se ven mucho pero vale pues todos los cojines de las sillas los he lavado bueno y me queda una lavadora por hacer que la haré mañana mañana haré una lavadora de ropa negra que es lo único así ya más gordo que me queda que ya no me quedan así ropa bueno pues nada he hecho magdalenas hoy hoy he hecho magdalenas mira magalenitas en vez de hacer bizcocho que siempre hago bizcocho es la misma receta solamente que he hecho magdalenas y mira donde he puesto el florero este de momento aquí tiene un florero blanco que yo no sé donde lo tenía yo ese florero y este de brillantitos que lo he puesto ahí que me parece muy mono me parece muy bonito y ahí lo he puesto vale están las florecitas así hay algunas que están más pochas que están las cortaré porque están un poquito pochas pero vamos que están muy 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 mono vale y lo tengo ahí así y nada preciosuras estuve limpiando estuve organizando hice las lentejas viste las lentejas que las tenía ya hechas bueno pues lo que hice fue uy esto se ve borroso a ver si vuelva a la vida ahora lo que hice fue que es lo que estaba yo a las lentejas las congelé me dejé ahí un tapercito que ya no me cambia en el congelador y esto es lo que lo que he hecho ahora que estoy mirando esto sabéis lo que voy a hacer voy a cortarle esta hojita que tiene fe aquí yo creo que la voy a regar un poquito yo es que ayer regué una pero no sé cuál de las dos porque como aquí ya me la llevan para allá no tengo ni idea bueno rego un poquito esta están llenas de polvo un poquito le tengo que poner el jugo vale y esta hojita esta hojita se la voy a cortar no sé dónde tengo yo una tijera no tengo tijeras vale ya tengo tijeritas no tengo no hay tijeras con un cuchillo me da igual cortadita esta que está muy fea vale aquí están naciendo y lo que le quería pasar es un trapito porque lo veis esa también está un poquito fea también la voy a cortar las que estén así un poquito fea las voy a cortar y así quedarán las más bonitas y están naciendo por aquí o sea que la planta está bien porque están naciendo hojitas por aquí por allá o sea que esperemos y deseemos que no se me muera yo creo que no yo creo que no pero bueno está bien bonita ya hace días que la traje ya la traje semana pasada o así y está muy buena pero esperemos ya sabéis yo el don que tengo con las plantas que se me mueren todas las plantas esta también está un poquillo fea la quito y ya que las que nazcan que sean pero están naciendo están naciendo un montón de brotecitos o sea que no creo que esta también está un pelín fea vale y luego lo que le quiero pasar es un trapito porque sí que están un poquito con polvo se ha dado un poquito uy pongo la planta y no me lo ves están un poquito con polvo y le voy a pasar un trapito para quitárselo porque como ya estuvieron en la fira entre polvo porque cuando están con el desmontaje todo es polvo y entonces aquí después han venido con más polvo todavía de la obra esa que estamos haciendo con muchas hojitas están llenas de polvo pero bueno eso es fácil está muy bonita esta planta muy bonita y la otra que tengo allí también ojalá me duren preciosuras porque a mí me da una pena que se me mueran de verdad como digo que no tengo mano para las flores yo no sé por qué no tengo mano pero bueno esa está muy bonita de momento esperemos que no se me muera aquí la pongo y de momento la tengo aquí en la cocina que también la verdad adorna bastante cuando la tengo en la cocina adorna bastante estas hojitas las tiro que estaban malas y ya está y ahora lo que voy a hacer es poner las magalenas aquí en el cacharro de los bizcochos este bloco lo voy a subir hoy para que tengáis contenido y mañana haré otro como ahora entro más tarde de momento entro más tarde pues yo voy a subir intentar subir a diario ¿vale? aunque sea del mismo día para el mismo día pero por lo menos me veis os cuento cositas nuevas porque muchas me decís ¿cuántas cositas nos cuentas? pues yo pues eso mañana os puedo subir otro blog bueno mañana no sé si lo podré subir porque no yo creo que lo subiré el jueves o grabaré mañana y subiré el jueves eso es lo que voy a hacer ¿vale? mirad voy a poner las magalenas aquí mirad ahí así mirad las he dejado que se enfríen pues están muy calientes y las ponemos así aquí en el este dispensador es tan bonito preciosura me encanta lo compré en el Ikea y estoy súper contenta porque como yo hago muchos bizcochos pues antes siempre lo tenía ahí de cualquier manera pues ahora esta manera lo tengo aquí y no se pone blando ni nada ni se pone duro ni nada vale bueno esto lo voy a poner así y ya está esto lo voy a poner así ya lo que hago que le pongo su tapita y ya están las magalenitas ¿veis? las magalenitas ¿la habéis visto? vale pues ya las pongo encima de la mesa y ya tenemos magalenas y es muy buena preciosura hacer postres y hacer cositas mirad he sacado un un cacharrito de caldo hoy porque haré sopita porque lo tenía congelado mirad lo tenía congelado y ya y ahora ya se ha descongelado esto pues ahora ya lo tiro aquí y por la noche cenamos sopita aunque no hay mucha este cacharrito era pequeño estos cacharritos yo no sé dónde lo cogió mi hija o le dieron una comida y lo puso aquí y mirad pues aprovecho yo para para hacer la sopita la sopita para poner la sopita esto lo voy a meter aquí y he estado doblando ropa he estado doblando ropa la verdad es que me he echado un ratito después de comer y eso y que recogí pero que bueno que eran las cuatro y pico de la tarde eran las cuatro y pico de la tarde yo siempre es que de verdad preciosura siempre tengo que hacer cosas y también tengo que seguir esa tarde me ha dicho mi marido porque me va a regalar la pulsera de Toms otra vez sabéis que la perdí en la fira se le cayó y yo le dije que la quería que a mí me hacía mucha ilusión ellos me han regalado esto para navidad que es muy bonito es del osito me encantó pero yo quiero la pulsera preciosuras yo quiero la pulsera porque a mí la pulsera me encanta y yo quiero la pulsera entonces cuando fueron a comprarme eso se ve que le dije a una chico porque la pulsera se había perdido y que muchas veces a mi hija también se la había caído y dicen que ahora ponen unos cierres de seguridad que van aparte los cobran aparte pero yo prefiero que me los pongan que es una manera que cuando se caiga no se caiga al suelo sino que cae con una cadenita pero eso se la tienen que llevar la pulsera y hacerlos ellos allí y entonces tarda unos días entonces mi marido me va a regalar eso la pulsera de Touz me ha hecho esa tarde para ir pero al final le he dicho yo digo no vamos a hacer cosas aquí en casa porque es que le quedan por poner los zócalos quiere ponerle la tope eso de la eso de que se para entre la madera y el suelo nuestro de la cocina y la baú y varias cositas más entonces digo preferimos que vengas vienes lo vamos haciendo yo acabo de limpiar mi habitación que es lo que me queda así más gordo me queda la habitación mía uy me queda lo más gordo que es la habitación mía limpiar algunas estanterías y todo eso poquito aspirar bien eso si me queda y ya pues mañana otro día será preciosura mañana me gustaría como entro tarde me gustaría ir más mercadillo que hace que no voy muchísimo y a dar un vistacillo al mercadillo pero no sé si me tengo que levantar pronto me tendría que levantar a las 8 de la mañana arreglar mi tal salir de aquí a las 9 porque claro tampoco me puedo extender porque como mucho a las 12 me tengo que ir de aquí porque luego ya os digo que quedo con mi compañera tomamos un café y para arriba y para abajo bueno la cuestión preciosuras que eso voy a me parece que me han mandado un mensaje esperad un momento vamos porque estoy esperando que me manden el pase para entrar mañana porque antes me ha llamado el chico de nóminas y me ha dicho que ya me estaban haciendo el pase no no me han mandado nada y de hecho es que mañana vamos dice sí, sí, lo sé lo sé, lo tengo pendiente y entonces pues nada eso bueno pues voy a ver si acabo de recoger lo veis tengo ahí toda la ropa en sábanas que doblar pero bueno lo tengo más o menos ya organizado veis la parte esta de aquí yo la ayer la aquí quiero cambiar la decoración quiero cambiar la decoración he traído unas plantas que no se enseñe me parece a mí os voy a enseñar las tengo ahí tiradas porque las quería meter en la bañera y ayer me fui a bañar y las tiré ahí mirad os voy a enseñar traje estas plantas de la fira que son artificiales ¿vale? son artificiales son de esas que se se ponen para decoración bueno pues que vienen como un ramillete bueno las tengo ahí porque le quiero pasar un agua y me traje tres ramilletes estaban de enojo en el suelo y digo uy esto va muy bien y cuando se nos veía a mi hija le gustó dice mamá mira para decorar así que a veces se ponen unas hojitas entonces quiero cambiar la decoración del del recibidor vale quiero cambiarlo o sea no he puesto nada la limpia ayer que por cierto veis los que os decía yo de de los cestitos que tengo aquí que los compré en el Primark tengo cestitos ahí de blancos bueno pues eso lleva en una funda que ya las he lavado y las tengo aquí y ahora las voy a poner bueno pues el recibidor lo quiero cambiar o sea cambiar no lo mismo pero poner otra decoración ¿vale? entonces yo a lo mejor le pongo unas plantitas en verde así monas ¿vale? de esas que he traído que son muchas las que tengo porque son tres ramilletes pero vienen bastante grandes y entonces esto lo quiero cambiar entonces lo puse así sobrepuesto para poderlo cambiar porque ahora como lo tengo es así y la verdad que no tengo eso que lo voy a quitar está lleno de polvo lo voy a quitar las plantas lilas lo que voy a hacer que las voy a lavar porque son artificiales y lo otro lo voy a tirar lo otro lo trajimos de Francia que son estos que llevan las semillitas y se abre así y se saca la cascarilla de por fuera ¿vale? pero esto si lo voy a sacar las piedrecitas estas las meteré en el cacharro que tengo ahí de piedras igual que estas para decoración y voy a cambiar la decoración de aquí ¿vale? no sé qué voy a hacer pero voy a cambiarla preciosuras ¿qué dicen? renovar o morir ¿no? pues hay que renovar y yo renuevo renuevo ¿vale? una cosita otra a ver me gustaría poner alguna plantita pero ¿sabes lo que pasa? que a mí en el recibidor no me da luz entonces yo creo que las plantas se me mueren por eso alguna vez la he puesto y se me han muerto entonces lo que tengo que poner es planta artificial plantitas artificiales mi hija mía es lo que se compró no sé si se lo enseñe se compró esto y a mí me ha gustado yo ando a las oscuras aquí mira se compró esto que se lo compró en el Ikea ¿lo ves? una plantita que cae así es artificial pero queda muy bonita y yo la puedo poner en el recibidor luego esta es una plantita que me dio una compañera de trabajo que esta es mía que esta sí a lo mejor la pongo en el recibidor y esta se compró ella una en el Ikea pero esta me la regalaron a mí de la fila y esta a lo mejor si queda cojo y la pongo yo en el recibidor ahí porque esta es mía yo le dije póntela ahí como son plantas que a lo mejor no necesitan ni tanta luz digo pues la puedo poner yo aquí lo que pasa que a ver cómo quedaría yo creo que quedaría bonita bueno pero es todo perla vale mirar no sé si la veis sí no sé bueno pero esto es mirar a ver ponerla en un rinconcito así es que aquí resulta que tengo una mancha yo tengo una mancha entonces para tapar la mancha puedo poner ahí el el cacharrito y aquí me gustaría pues poner una plantita o algo pero no sé todavía lo que voy a poner bueno yo cuando vaya haciendo voy enseñando preciosuras porque es que de momento también me queda mucho por hacer mucho mucho entonces eso sí que quiero cambiar ya estoy contando lo veis preciosuras tengo las esto que es de aquí del cestito este entonces esto va así pero como estaban sucias digo pues a ver qué hago que la lavo la lavo y ya está voy a quitar la bata no se ve mucho ahí ves entonces esto se acopla bien aquí así vale esto pues yo lo que pongo aquí son revistas revistas así a ver le quité el polvo está bien las de polvo también le pongo revistas así luego tengo una prueba del COVID que me dio mi jefe la pongo ahí detrás por si acaso porque nunca se sabe y luego tengo este librito que es de la Belén Esteban de recetas vale y es así como yo lo pongo veis y entonces ahora voy a traer el otro vale para ponerle también el espera lo voy a traer lo veis así tengo este esto se ha encarichado aquí este lo quito de aquí ya lo pongo en su sitio vale y esto lo que tengo aquí son revistas son contratos míos las de cositas que tengo y esto lo voy a quitar de aquí son papeles que mi marido pone aquí recursos que hace y cosas pero he dicho que aquí no le gusta ni poner revistas pues de verdad que nunca me despierta y entonces esto yo pues lo mismo le pongo así no esto me arrebea es más así yo le pongo una revista si quieras que no pues mira este se va más justito ahí ves así y yo lo que hago que ya os lo digo le pongo unas revistitas o lo que sea es que aquí no lo tengo bien definido porque aquí tengo mucho papelorio yo y aquí le tengo que quitar esto y eso poner pues revistitas las pongo así y tengo más allí y queda como un revistero eso es lo que hago yo bueno pues al final ya he ordenado y ahora pues voy a poner estas revistas si un día nos hacen falta para lo que sea pues es especie de revistero y las tengo aquí con revistas de estas que compro yo de de regalos y eso pues esta la pongo aquí y ya está y así son especies pues de revisteros por si un día nos hace falta pues las tenemos ahí así ya estoy aquí no sé si se ve mejor de aquí aquí se ve mejor bueno preciosura pues nada ya son casi las 12 me voy a ir a acostar porque si no mañana no me levanto pero os quería enseñar una cosa os acordáis que mi hija me regaló esta bolsita de agua para Reyes o para Papá Noel esto es con borreguito por aquí ¿veis? y por aquí metes tus piececitos un pie y por el otro por abajo ¿vale? por aquí se carga ¿vale? y esto la verdad que no sepa que es no lo se bueno lleva otro botoncito aquí que no sepa que es esto sabrá así a ver si soy capaz hay que no ahora ¿vale? y por aquí tiene para cargar ¿vale? y esto pues se calienta y el otro día mi marido lo puse estaba ya acostado y al lado de la cama yo tengo bueno al lado hacia los pies de la cama tengo un enchufe y entonces lo puse y veréis el ruido que hace esta cosa y le digo voy a poner la bolsa a cargar porque esto se calienta con electricidad ¿vale? o sea tú pones esto aquí a ver si lo puedo poner y lo pones uy que me he picado y lo pones aquí ¿vale? y ahora pues cuando lo enche a la luz encenderá una luz roja pero veréis que ruido hace ya veréis ¿eh? esperarse ya se han llegado mirad ya se han llegado y mirad escuchar y se va calentando la cuestión que estaba mi marido acostado ya os digo yo lo puse a los pies de la cama porque tengo el enchufe y dice mi marido ay y que cuando me voy a acostar yo me dice ay que estaba asustado digo ¿qué te pasa? dice que escuchaba un ruido y no sabía lo que era como teníamos la escalera en la habitación la escalera de subir para o sea la escalera la escalera que se usa pues para pintar o para lo que sea que es pequeñita es de metálica dice yo pensé que se estaba escurriendo y escuchaba un ruido y digo como se caiga va a meter un porrazo dice pero se escuchaba como si fueran palomitas y se escucha y se escucha clink clink como si fueran palomitas y se asustó se asustó porque decía que no sabía lo que era pero en la bolsita yo la pongo aquí la caliento y te dura 6, 7 y 8 horas la bolsa caliente a mi no me gusta calentarla mucho porque os explico si no está demasiado lloviendo a mi me gusta que me caliente un poquito los pies pero tampoco que me achicharre y hay momentos estoy poniendo crema y hay momentos que la verdad que achicharra la bolsa si la pones muy caliente la bolsa te achicharra entonces pues pues eso que yo no la voy a poner muy caliente porque si no me quemo toda que esté un poquito caliente que te dure pero la verdad es que es muy cómoda porque la pones aquí la calientas y te olvidas y puede durarte toda la noche yo anoche en vez de poner me la puse un ratito en los pies pero como ya los tenía calientes me lo puse en la así tipo en la parte de aquí de la barriga pero por fuera de la pijama y estaba ahí toda calentita y digo se lo voy a enseñar porque a lo mejor alguna de vos estas la tenéis y la verdad es que yo la había visto en el mercadillo un día que fui y la vendían de forma dosito la vendían de muchas formas pero la verdad es que está súper súper bien a mi me gusta mucho 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 la bolsa porque ya te digo la caliento y ahora la pongo un poquito antes de irme a dormir y la caliento y ya la tengo y parece que se estén cociendo palomitas y luego el tacto es muy bueno porque al meter el pit es todo de borreguito y es una pasada a mi me encanta pues nada preciosora me voy a ir a dormir porque mañana me quiero levantar pronto porque ya sabéis que me quiero ir al mercadillo vale entonces me voy a dormir vamos a dejar este blog aquí ya vale y mañana continuamos con otro o sea que yo aquí ya me despido os mando miles de besitos para todas y para todos y nos vemos ya en el blog de mañana que mañana os grabaré porque me irá al mercadillo por la mañana vale vamos suponiendo que no me va a ser vaya la pinza y me duerma pero vamos no porque me voy a poner despertada a las 8 además he puesto una lavadora para que se haga bueno la tengo preparada en el momento que me despierte rápidamente la coloco la casa más o menos anda ya encaminada mañana os acabaré de enseñaros ya puso mi marido todos los zocos los que faltaban y mañana pues seguirá poniendo pues haciendo los rematitos que faltan porque son pequeñas cosas pero hay mucha cantidad de cosas para hacer también hay que acabar de pintar porque las los ya lo diré yo no se me sale a las tapetas al clavarla le puso unos unos tornillos no unos clavitos entonces eso lo otro día lo estuvimos lijando y no le pusimos una masilla blanca perdón lo estuvimos después lijando ya que pasan un poquito de pintura entonces eso lo tiene que hacer mi marido lijao o sea clavado el clavito puesto la masilla y lijao ya está solamente falta pasarle la pintura y hoy ya os digo he estado poniendo los últimos zócalos que quedaban por pegar le he puesto el cordoncito por encima para que se vea para que no se vea el hueco de la entre la pared y el zócalo y nada preciosuras pues que ya faltan pequeños remates ya la habitación se ve de otra manera hemos sacado las sillas me queda una silla negra ahí que ya la sacaremos cuando el comedor esté acabado de hacer y ya quedan pues ir acabando seguir aspirando bien 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 todo el polvo y nada eso preciosuras que ya mismo está todo acabado dios mediante bueno me despido de vosotras y vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana y nos vemos y nos vemos